Seguimos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de rugby porque Urucure volvió el triunfo el pasado fin de semana, el pasado día sábado para ser precisos, derrotó 27 a 12 a quien llegaba como líder de este torneo de la interior A en esta zona A, como lo era Estudiantes de Paraná. Ahora en el lechuza luego de este triunfo jugará ante un viejo conocido, será una revancha ante Córdoba Athletic el próximo fin de semana en la capital provincial, pero estuvimos dialogando con protagonistas y esto decían Felipe Luque, el autor de uno de los tries, Santiago Grippo, uno de los referentes y su capitán también Juan Cruz Iñeti luego del partido. La verdad, muy contentos, pudimos dejar atrás ese partido contra San Martín que nos dolió mucho perder, pero bueno, pudimos salir adelante y ahora ya nos prendemos nuevos y a seguir, a seguir así que es excelente lo que estamos haciendo. Una batalla en el primer tiempo donde fueron contundentes para lograr esa diferencia que después terminó siendo clave para el triunfo. Así es, salimos con la intensidad que merece este partido y pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo, como vos decís, y ya después pudimos llevar el partido más tranquilo. En lo personal, apareciste en un momento clave para marcar el try y sobre todo darle esa tranquilidad al equipo para encarar lo que resta del partido. Sí, la verdad fue una gran jugada colectiva que me toca después definirla a mí, pero sí, muy contento por el try, pero más que todo por todo el grupo. Bueno, se vuelven a poner en el bloque de punteros, habla de que están teniendo un gran rendimiento y sobre todo haciendo énfasis en lo local. En 2023 no perdieron nunca acá, haciéndose fuerte en su casa. Así es, como vos decís, no perdimos nunca este año de local, eso habla de lo fuerte que nos hacemos acá. Y bueno, ahora a seguir y queda lo que resta que es muy importante. Si viene Córdoba Atlético, nada más ni nada menos, es una revancha de la final. ¿Cómo va a ser esta semana para usted? ¿La toma especial? Sí, la verdad que siempre son partidos especiales por la historia que lleve ese encuentro. Pero como vos decís, especial, la vamos a preparar de la mejor manera que venimos haciendo y vamos a ir a buscar el partido allá. Urucure ha demostrado nuevamente que está para pelear por cosas importantes. Así es, como vos decís, vamos a darlo todo para pelear este campeonato. Y bueno, a poner todo lo que nos queda. Santiago, se ganó un partido importantísimo que significa un montón para lo que viene. Sobre todo, se levantaron de esa derrota por ahí dura ante San Martín. Sí, creo que planteamos un partido duro y sobre todo levantarlo del fin de pasado. Fue una derrota dura para nosotros y bueno, acá de local sabíamos que teníamos que ganar y así fue lo que hicimos. Bueno, corrigieron esos errores que habían tenido los partidos pasados para hacer una contundencia importante, sobre todo en la primera parte. Sí, creo que en el primer tiempo fuimos contundentes. Supimos meternos con los forward, ganar en la scram, la obtención, que era lo que queríamos. Así que bueno, creo que ahí se dio el partido. Después de un segundo tiempo, donde por ahí hay que mejorar esas cosas para pelear en el más alto nivel, como decía Juan Cruz en la charla postpartido. Sí, sí, creo que hay que mejorar el segundo tiempo. Creo que podíamos haber metido más puntos. Ellos con la indisciplina y nosotros también nos metimos en sus juegos, se nos complicó. Pero bueno, pudimos sacarlo adelante. Creo que hicimos un excelente partido y bueno, de lo más importante es que levantamos los del fines de pasado. Qué fuerte que se hacen en su casa, ¿no? 2023 sin conocer la derrota acá en Sol del Oeste. Me imagino que es un ímpetu importante para lo que viene a tratar de definir todo acá. Sí, creo que acá en local somos muy fuertes. Nos queda la última fecha acá contra Tarco. Pero bueno, ahora tenemos una batalla dura en el Córdoba Atleti. Así que bueno, vamos a ir a eso. ¿Semana especial pensando en este partido? Sí, semana muy especial, sobre todo por la final. Pero bueno, este es otro torneo, otro partido. Así que nada, a disfrutar esto primero y ya pensar en el Atleti. ¿No es una revancha lo que sí viene? Sí, una revancha para quien quiera. Este es otro torneo y nosotros estamos para clasificar nuestro objetivo. Así que creo que los resultados positivos se van a dar. Hay que buscarlo, hay que tener una buena semana para que se nos dé. Tomando lo que dijo el capitán, ha vuelto a demostrar que están para pelear cosas importantes. Sí, sí, obvio. Urú siempre está para pelear. Depende solo de nosotros y creo que hoy, bueno, lo demostramos. Que si nosotros somos contundentes en el punto de contacto, en la obtención, creo que superamos cualquier equipo. Juan Cruz se ganó un partido importantísimo, sobre todo para demostrar que siguen estando allí. Más allá de la derrota ante San Martín, siguen para pelear cosas importantes. Sí, ni hablar. Es el objetivo que nos planteamos cuando empezó el torneo, luchar para entrar en semifinales. Como dije, recién tuvimos un altibajo el fin de semana pasado. Lo pudimos levantar este año, este fin de semana. Inclusive con varias bajas que tuvimos. Así que demostró el equipo el carácter que tiene y la madurez para pelear grandes cosas. Eso te iba a marcar. Mucho recambio, pero que han demostrado también los chicos que tienen un nivel de madurez importante y han crecido con ustedes para demostrar que pueden estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que eso se ve en el trabajo que se está haciendo en el rugby, en el club, con todas las divisiones juveniles peleando en los primeros puestos para entrar en semifinales. Bueno, creo que el trabajo, el proyecto paga. Entonces, cuando tenés esta situación en un deporte de contacto, a esta altura del año, que por ahí se dan muchas bajas de jugadores importantes, quienes entran a ocupar ese lugar lo hacen de gran manera. Y creo que lo más importante del plantel es que le siembran muchas dudas a los entrenadores para poder definir el equipo. 2023 sin derrotas acá. Habla de la eficacia, pero también lo fuerte que se hacen de local cada vez que les toca jugar en Sol del OE. Bueno, creo que eso es muy importante para nosotros. Nos encanta jugar acá con nuestra gente, con el apoyo de todo el club. Por ahí nos pasa como hoy, que coincide que las juveniles juegan en... Les tocó jugar en Córdoba, pero bueno, jugar acá con este marco, en esta cancha, la verdad que es lo más lindo que hay. Y bueno, por suerte se ve en el resultado de que no nos tocó perder este año. Es una semana especial la que se viene ahora, pensando en que será un partido importantísimo el fin de semana que viene en Córdoba ante el Córdoba Atlético. Sí, ni hablar, ni hablar como venimos diciendo con Atlético. Últimamente, en los últimos años se han dado grandes partidos. Bueno, no sé cómo fue el resultado de ellos hoy, pero estaban arriba nuestro y para nosotros, con el objetivo de las sumifinales, es un partido igual de importante que el de hoy, así que tenemos que ir a ganar. Pensando en lo que viene, lo dijiste, hay que corregir algunas cosas que se dieron en el segundo tiempo, pero han demostrado que están a la altura de las circunstancias y que quieren pelear por cosas importantes. Sí, creo que siempre, siempre, siempre hay cosas para corregir. Nunca logramos hacer el partido perfecto, pero lo importante es que, más allá de esos errores, podemos marcar puntos, alejarnos del marcador, jugar un poco más tranquilo. Y bueno, tenemos la semana para corregir y, como siempre digo, es mejor corregir sobre victorias. ¡Gracias!